Había una inquietud que teníamos durante la pausa y era lo de pagarle a un contador para hacer la declaración porque a uno le da miedo irla a hacer mal y no sabemos de eso y entonces ponemos aquí el ejemplo de que usted llega y paga a un contador y al final el contador le dice, no, usted no tiene que pagar nada pero me costó el contador un mundo de plata dependiendo de los ingresos, para uno puede ser mucha plata sin necesidad de haberlo hecho porque lo pudiera haber hecho yo o no sé, ¿no hay forma de que uno se evite pagar eso cuando uno apenas cumple el requisito? Sí, mira, la página de la DIAN, ahí hay una, digamos, un sistema Un tutorial, un instructivo Como una plantilla, digámoslo así Y ahí se puede Se puede Pero fíjate, mira, yo pensaría que de todas maneras es necesario obviamente estoy haciendo publicidad para mí y para los colegas Paga el contador Porque, no, es que fíjate, hay una serie de términos que son muy técnicos y que si tú no los sabes utilizar, entonces te puedes cometer Una persona que tenga un salario de 5 millones de pesos y un patrimonio de 300 millones de pesos Listo, lo declara Requiere tener contador Porque no tiene más O sea, no tiene ningún otro enredo Tiene un ingreso fijo por una empresa Si, mira, es que, pero te digo, mira Solo por las dos cosas Bueno Si tú no vas a estar con los 500 millones de pesos Esto es un contador de que digamos clasifique es un descontador para contratar a buscar economía de escala supone que el que pues no sé ya nos nos explicará nuestro invitado el contador también cobra dependiendo de los ingresos de la persona no o generalmente lo mismo es una tarifa fija y no dependiente de que la persona se gane 5 millones o 2 millones mensuales mira es que ahí es muy relativo depende yo por ejemplo que hago yo a mis clientes les ofrezco es un acompañamiento todo el año entonces yo me siento con ellos hacemos la planeación del ejemplo ya estamos haciendo planeaciones para el año 2018 a las que vamos a presentar en 2019 entonces miramos a ver qué podemos hacer cómo podemos optimizar el impuesto de renta de acuerdo con los beneficios pues legales que hay y ese es como el primer ejercicio el segundo ejercicio es presentar el denuncio rentístico el que el denuncio rentístico o la declaración de renta así se llama y lo otro es mira si tú tienes una venta de un inmueble durante el año ahí estamos nosotros si la de antes escribió por cualquier requerimiento que te quiso hacer ahí estamos nosotros haciendo el acompañamiento de fíjate que eso tiene las tarifas muy diferentes a una persona que simplemente te hace la declaración tú le presenta los papeles y te hace la inversión es muy diferente yo un pensión no gana 1.800 no tiene que declarar los pensionados a partir de que en fecha los 380 y 2 millones de pesos en el año porque es que para los pensionados es una bendición digamos recibir esa platica cierto muy bien entonces yo lo declaro que pasa y declara que escribe la diana escribe la diana y mira la diana tiene cinco años para escribirte y adivina en qué año te escribió en el que el último casi en el 490 donde donde le acumulan todos esos cinco años claro y la sanción ya está así de onerosa es tenemos casos de personas que han tenido que vender un apartamento un carro para pagar sólo la sanción y la sanción ya está en la ciudad de las